Gabino ya se va a encargar de Horacio, pero ahora yo tengo que conseguir que el infeliz de Guadalupe desaparezca de mi vida. ¿Qué está haciendo aquí, padre? ¿Se puede saber qué hace aquí? Te estaba esperando a ti. ¿Para qué? Para hablar de lo que pasó con Augusto. No estoy muy convencido de que él se haya quitado la vida. No entiendo. Alguien lo mató. ¿Quién pudo haber hecho algo así? Alguien que se sentía acorralado, amenazado. Alguien como tú. Y que Dios me perdone, Carmina. Pero yo casi podría asegurar que a Augusto lo mataste tú. ¿Por qué? ¿Por qué dice usted eso, madre? Porque está loco. Si el padre Lupe lo está diciendo, debe ser por algo. ¿Por qué dijo eso? Por favor, dígamelo. Yo sé que Carmina estuvo aquí en la quinta a la hora que ocurrió esa desgracia. ¿Pero de dónde saca eso? Yo estaba en casa de Begoña a tomar toda la tarde. Es más, yo estaba con ella cuando me llamaron para avisarme lo que había pasado. Sí, sí, eso es cierto, padre. A mí me consta que ese día cuando don Augusto llegó a la casa y me mandó a buscar a Elisa, la señora ya había salido. Y es cierto que andaba con la esposa del doctor Tomar, padre, porque mi marido la acompañó hasta allá con sus manetas. Y bueno, después, cuando don Lucio le dijo por teléfono lo que había pasado, la señora Carmina llegó con la señora Begoña aquí a la quinta. ¿Entonces por qué Gael te vio salir de esta casa y precisamente con Horacio justo cuando estaba anocheciendo? ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Gael debe de estar equivocado? Dolores, te estoy diciendo que él vino aquí a buscar a Elisa y cuando llegó vio que Horacio y Carmina se estaban yendo en la camioneta. No, 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 no. A mí no me vio salir de aquí, oh, oh, sí. Si te estabas yendo es porque obviamente habías salido de la quinta. No digan que obviamente. Obviamente nada, porque sí. Yo regresé de casa de Begoña, pero regresé por mi equipaje. Antes de hacerlo, pasé por el negocio de Horacio. Le pedí de favor que me ayudara con las maletas. Él cerró temprano la carnicería y me acompañó aquí a la casa. Desde ese momento yo no me separé de él. Es por eso que además de todo yo tengo un testigo de que Augusto no estaba ni siquiera en la quinta cuando yo recogí mis maletas. Pues yo tengo mis dudas fundadas sobre ti, Carmina, y también sobre tu esposo. Perdóneme, padre, pero Horacio sería incapaz de mentirme en algo tan delicado como eso. Yo pongo las manos al fuego con mi marido. No sé con qué derecho se atreve a venir a mi casa a hacerme una acusación como esta. Porque a pesar de todo lo que usted pueda pensar, yo amaba a Augusto. Lo quería más que a mi hijita. Así es que ahora háganme el maldito. ¡Por favor, no! ¡Váyanse ya por aquí! ¡Usted sabe su gente y así no se prueba! ¡Apor favor, no! ¡Láguese! ¡Láguese de mí! ¡Láguese de mi casa o yo! ¡Láguese! 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 ¡Láguese de mí! ¡Láguese de mí! ¡Láguese de mí! ¡Láguese de mí! ¡Láguese de mí, Carmina, como familia de tu papá puedan disponer de lo que él tenía! No creo que sea tan fácil. ¡Ah, tú confía en mí, hijita! Pero para poder realizar esos trámites, necesito que me firmes una carta a poder. Sí, muy bien. Hagámosla de una vez. ¡Adelante! Hola, hijo. Qué bueno que te veo, mamá. Necesito hablar contigo. Por supuesto. ¿Qué se te ofrece? Avisarte que la procesadora va a tomar los cultivos de habanero, tanto de cielo abierto como del invernadero de Elisa Castañón. No, no, de ninguna manera. Bueno, Damián, ¿con esa debilidad estás manejando la empresa? ¿De verdad no eres capaz de compadecerte ni siquiera un poquito del dolor y de la desgracia de los demás? Además, tú sabes perfectamente que la familia de Elisa tiene problemas económicos muy serios y difícilmente se van a poder resolver. Y mucho menos ahora que no está su papá. Bueno, ese no es mi problema. Además, suponiendo que yo aceptara que mi procesadora tomara la producción de ese cielo abierto y el invernadero de tu amiguita, ella no está en condiciones de firmar un contrato ni con nosotros ni con nadie. ¿Y por qué no? Porque Elisa me dejó en garantía las tierras de su invernadero por el préstamo que le hice hace tiempo. Y hasta el momento no me lo ha pagado, ¿eh? Ni un pago ha hecho y los intereses siguen corriendo. Pero, mamá... Y el cielo abierto, que era de su padre, ya no le pertenece a esa familia. Porque hasta donde yo sé, Gabino se lo compró a Augusto antes de que muriera. Ahora, no estoy segura si cerraron el trato o no, pero lo que sí sé es que Gabino le dio un anticipo. ¿Tú sabes si Elisa ya está enterada de eso? Ay, hijo, pero eso no lo sé ni me importa. Y te aviso que estoy por tomar acciones legales para quedarme con su invernadero como pago de lo que ya me dé. No, no, mamá, no puedes hacer esto. ¡No en este momento! No hay momentos adecuados para estas cosas. ¡Dios! Acaba de morir su papá. Elisa está pasando por un momento muy difícil. ¿Y tú pretendes complicarle la vida todavía más mandándole abogados para que le quiten su invernadero? ¡No es justo! Ah, bueno, pero entonces sí es justo para mí perder lo que ella me debe. Después del desfalco de la procesadora, nuestra situación económica no quedó muy bien. Y yo necesito recuperar ese dinero. ¿Cuánto es, mamá? Dime cuánto te debe Elisa. Con todo intereses, por favor. ¿Para qué quieres saberlo? Para firmarte un cheque y liquidarte en este momento esa deuda. Bueno, te volviste loco. Tú no tienes por qué hacerte cargo de las deudas de Elisa Castañón. Por supuesto que sí. Y quiero hacerlo. Bueno, qué obsesión la tuya por resolver los problemas de esa muchachita. En esta vida, cada quien se las arregla como puede. Esa es tu opinión, pero no la mía. En mi mundo, los amigos se tienden la mano. Pues en el mío. Primero está la familia y por último las bajas pasiones. Fue Elisa la que adquirió esa deuda conmigo, no tú, Damian. Y por lo tanto, yo no voy a aceptar tu dinero. ¿Entendido? Ella va a tener que pagarme con sus tierras aunque se quede en la miseria. ¿Está claro? ¿Cómo puede ser tan poco humana, mamá? Este es un asunto de negocios. Y en los negocios se debe tener la cabeza fría. Y ya. Perdóname por lo que voy a decirte, pero no te escucho hablar así. No puedo evitar avergonzarme de ser tu hijo. Gabino ya se va a encargar de Horacio, pero ahora yo tengo que conseguir que el infeliz de Guadalupe desaparezca de mi vida. Señor obispo, una señora insiste en hablar con su eminencia. Bueno, que pase. Voy a casarte. Gracias. Qué amable, con permiso. Su eminencia, buenas noches. Buenas noches, hija. Siéntate. Gracias. ¿Quién eres? Mi nombre es... es Carmina Boubier. Vengo de la ermita. Tengo entendido que la parroquia del pueblo pertenece a su diócesis. Así es. ¿En qué puedo servirte, hija? Eres muy penoso. Vengo... vengo a hablar con usted de algo... de algo extremadamente grave. Tiene que ver con el padre Guadalupe Mondragón. Me imagino que usted sabe de quién le estoy hablando. Sí, sí, por supuesto. Cuéntame. No. 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 No.